Hola amigos de YouTube, bienvenido a tu canal Lugo Channel, tu canal gaming. Algunas personas me pidieron ahí que hablara un poco respecto al costume de Miku que se viene, que está como en su modo sirena, vamos a ver el video. Y esto es lo único que nos puso Data Live, una pequeña vista al costume de Miku. Punto final, no hay más, no hay menos, no hay extra información, no hay así como que bueno mira, va a venir esto, va a venir acá, se va a conseguir de esta manera, se va a conseguir aquí, se va a conseguir allá. Actualmente lo publicaron el 20 de junio, estamos hasta el 21 de junio, ahorita que está haciendo el video, tiene 639 vistas. Así que ok, aquí está Miku. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Esa es la pregunta del mío, ¿no? Bueno, resulta que ya preguntando un poquito entre las personas que conocen del juego, dicen que este va a ser un evento de dados. Otra vez la misma historia, así es, lo mismo. Dados, tirar dados y buena suerte si te sale algo, si no te sale algo. Pero, lastimosamente eso ya va a ser de suerte, ¿verdad? Así que, bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón? No mucho me gusta esta idea de que sea de los dados. Pues resulta que, en parte, el problema de este de los dados es que es de suerte. Van a haber personas que van a estar jugando tranquilamente, sin problemas, dándole relax. Puede que en el tiro número 10, número 20, número 40, número 50, ya tiene el costo. Y puede haber personas que van a venir y van a gastar dineral, que es gusto, que esa es la idea de este juego. Y puede que, inclusive, no la consigas, a pesar que gastes demasiado dinero. Yo te voy a recomendar una cosa. Si puedes, deja pasar este evento. No gastes por gusto. El próximo pase de batalla... Bueno, si van a sacar este Miku, seguramente lo van a atrasar un poco. Pero el próximo pase de batalla debería haber sido el Costume HD de Miku, que es como de traje de sport. Así, bien, bien linda, bien bonita. Mi reacción al video es nula. No puedo decir que me gustó, tampoco puedo decir que me disgustó. Pues, al final de cuentas, ya conozco a la gente de DataLive, que son bien normales. Solo te dejan, aquí está el video, ahí ya estuvo. Así de simple. Pero, ahí está, Miku. Si la vas a querer, va a ser un juego de dados. A menos de que el juego decida cambiarlo, porque no quiere que sea exactamente igual que el de la CN. Pero lo contrario, es dados. Dados, dados, dados y más dados y punto final. Así que, si vas a por ella, te deseo suerte. Vas a tener que tener, vamos a tener, vamos a tener en general, incluyéndome a mí. Tener mucha suerte para poder conseguirla. Yo, al final de cuentas, yo sé que no la voy a conseguir. No voy a gastar diamantes, porque ya me lo desgaste. Como ustedes sabrán, ya tenemos el retune. Pero, está muy bonita, eso no voy a negarlo. Si me gustó, me gusta bastante su costo, porque está como bajo el agua, tipo sirena. Es Miku. Casi no le dan nada de cariño a Miku en el juego. Entonces, me parece bien de que tenga algo ahí Miku, para que tenga el poder Miku. Muchas gracias por el video. No olvides dejar tu like, si te gustó. Y suscribirte al canal, que es completamente gratis. Y volverte miembro, si te gusta. Te haría apoyarme. Créeme. Yo estaría agradecido a todas las personas que están allá, apoyándome allá con la membresía. Les estoy dando muchos emojis. Y, al final de cuentas, prioridades, cuando me escriben, al final de cuentas, en privado, les respondo. Cambio a otras personas, no les respondo. Porque, al final de cuentas, no es que me caiga mal ni nada por el estilo. No, no, no. Sino que, yo me la paso muy ocupado por el trabajo. Entonces, trato de la manera de responderles a todos. Pero le pongo mayor atención a las personas que ya son miembros. Pues, al final de cuentas, me están apoyando monetariamente. Si le queda de esa manera. Lo cual es un poco injusto, porque yo sé que no todos pueden. No obstante, como les digo, tampoco es que los dejen en la zona del olvido. Pero, ahí estamos presentes. Muchas gracias. Adiós. Sonido de las manos. Sonido de las manos. Act 위한as. Sonido de las manos. Ahora cuandoings yo. Gracias por ver el video